La acusación formal por supuestos delitos de corrupción fue presentada por la Fiscalía en el Juzgado Sexto de Paz contra exfuncionarios de justicia, entre ellos el ex titular de Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima. Se les está imputando la comisión de los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedades. Según el Ministerio Público, los imputados valiéndose de sus cargos usaron un mecanismo de administración de fondos de las tiendas penitenciarias para beneficiar compras a la organización a su cambio, de la cual eran directivos. Aprovechándose de que eran funcionarios públicos de la Dirección General de Centros Penales y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, trasladaron esta administración de estos fondos a esta fundación para poder hacer uso arbitrario de los mismos. Uno de los defensores dijo que presentarán las pruebas pertinentes para desvirtuar el planteamiento de la Fiscalía. Esperamos que en el desarrollo de la audiencia, básicamente tengamos la posibilidad de presentar cada uno de los defensores sus argumentos de cómo ve el caso de su cliente y que evidentemente los jueces tengan el valor suficiente de revisar casos concretos. Se les acusa del desvío de 14 millones de dólares. Por su parte, el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, asegura que confía en el sistema judicial. Confía en un sistema justo e igualitario, que va a ser gerante de nuestros derechos y garantías de un proceso justo. Y de esa manera pues estamos aquí. Esto ha sido innecesario. Si nos hubiesen llamado hoy de parte del tribunal, aquí estuviese. La audiencia inicial fue programada para el próximo martes en los tribunales de San Salvador. Alex Jiménez, Cadena Megavisión.